...conducirse con el mínimo de coro, y ahí están las leyes para establecer de hasta dónde pueden llegar unos y otros. Ya que si sea o no sea del interés público, conocer, por ejemplo, por qué de repente está estrenando este servidor una megamansión en San Carlos o en La Joya, etc., etc., ya es otro tema, y debería de irte, conducirse obviamente vía los causas legales. Y obviamente es del interés público conocerse, y obviamente es de interés público perseguirlo. Pero fuera de ahí, no es necesariamente lo mejor de, digamos, implantar un sistema en el que nuestro fuero interno tenga que verse, digamos, invadido por el fuero público. Alba Serina, para cerrar. Eso no lo entienden muchos de los servidores públicos. Y aquí sí quisiera poner también una línea que los que más están en el ojo del huracán son los empleos de confianza, porque son los que entraron con el gobernante en turno. Y todo acto que lleve a un escándalo público va a afectar al gobernante. Eso que no le quepa la menor duda. El primer día les tienes que leer la cartilla. Lo que ustedes hagan me afecta a mí, y no les voy a dar ese derecho. Se las ha leído muchas veces. Y no han entendido. No, pues entonces hay que correrlos. Allí no debe haber tolerancia. Allí no debe haber tolerancia. Bueno, a menos que estés dispuesto a pagar el costo. Y el costo es un descrédito social, y la posibilidad de que no perpetúes en el poder, ¿no? De que no permanezcas en el poder. Uno de los detalles yo creo que radica en ese punto, ¿no? Yo creo que la legitimidad de un gobierno o el acompañamiento de la sociedad hacia un gobierno va muchas veces en esta situación, ¿no? De cómo percibe la función, no únicamente en el aspecto, como decía Guillermo, con el aspecto de la responsabilidad de la función como tal, o sea, su chamba, pues no nomás eso, sino también cómo percibe hacia cómo se comportan por los servidores públicos. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, es una cuestión de interpretación, es una cuestión de percepción social, y cuando empiezas a escuchar que los servidores públicos no respetan esos esquemas, o que existe esa cierta corrupción, de que de repente se señala mucho de que hay muchas situaciones inmorales, aparentemente dentro del recuerdo de una fotografía que en las oficinas gubernamentales aparecía ahí una muchacha, no sé si recuerdan esa, que fue muy controversial, o sea, respecto a donde dice uno, bueno, desafortunadamente eso no abona a una legitimidad que es muy importante que tiene que tener un gobierno. ¿Por qué? Porque la sociedad empieza a percibir que los funcionarios públicos o los servidores públicos no están, aparte, independientemente de su función como tal, pues no están haciendo bien las cosas socialmente. Entonces, yo coincido con Guillermo que tendríamos que separar eso, o sea, separar y decir, a ver, pues esta es tu vida privada, es muy tu problema, y esta es tu vida pública, y la vida pública tú tienes que conducirla como dice la ley, dice la Constitución, pero sin olvidar también que dentro de ese esquema la sociedad percibe muchas cosas. Entonces, cuando percibe, no hace esa diferenciación la sociedad en general. O sea, la sociedad en general dice, ah, mira, se comporta de esta manera, o a que tono en su vida privada, pues seguramente en la vida pública es igual, desafortunadamente. Y te leo, para cerrar ya, dice Juan Pedro Robles, si es verdad, es sencillo, no puedes ser un inmoral en tu vida privada, inmoral en tu vida pública. Así es. Es decir, obvio, y me voy, bueno, saludos a Eduardo Lemmeyer, manda saludos a el Memo Noriega, el presidente de Coparmex, dice, saludos tres, respeto a los tres compromisos con la sociedad igual albacenina. Tato NK, eficacia en el liderazgo público está determinada por la vida privada, por la vida, por la vida privada del líder. A ver, yo estoy de acuerdo que está muy, los funcionarios deben tener un alto grado de moral, Dagoberto R.K., licenciado Alberto Brincas, contra la aplicación de la ley no puede alegarse de sus, ahorita nos decía, tengo muchos comentarios desde la mañana, nomás para el comportamiento digno debería de ser parte integral de un servidor público, no una exigencia ni como una recomendación integral. Mauricio Ceballos, por ejemplo, dice. Es como que dicen, el ejemplo marca, pues. Entonces, si esa persona tiene una... El ejemplo arrastra. Arrastra, ¿no? O sea, si es una vida desordenada socialmente, plenamente dice cómo va a ser, cómo te va a indicar... Sí, plenamente. Erson MX, yo hago un llamado para que los funcionarios estén alertas de cómo sus subordinados usan las redes sociales. Ya vimos de todo, no hace falta ver nada más. Ya, campañas negras, ya, abusos, ya vimos de todo. La verdad, yo no estoy impresionando. Ya, lo que más debieron, ya hicieron el escándalo. Ellos se encargaron de lapidar su imagen pública. Omar Valenzuela, ¿debió decírselos antes de todos los escándalos? ¿Ya para qué? Ya pasó la mayor parte... Ya pasó, voy a poner el martes de su administración. Lulú Ceballos, estoy de acuerdo en cualquier trabajo. Tu vida privada es como la tal privada y no debe interferir tu desempeño. Pero cuando es servidor público, está muy delgado. Muchos comentarios. Memo, pues ahí está muy claro. Ándate con cuidado porque estás expuesto. Punto. Estás en la lupa, Guillermo. Estás en la lupa, diría Guillermo. No, Luis, mira, el ejemplo de Estados Unidos nos sirve muchísimo para ver esto. Ahí un chisme puede acabar con tu carrera política de una manera fuertísima. Un solo chisme, una sola investigación. Acá no, la idea, digamos, somos más laxos en esta parte. Y obviamente lo que sí hay que buscar resguardar es que se haya un capital social que se tiene que resguardar la credibilidad y la honestidad. Pero esos son valores, en serio, de ética pública que debemos de proteger todos. Plenamente. Gracias, Memo. Te agradezco mucho y te mando un abrazo, como siempre. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias, Alba Celina. Gracias. Gracias, Oracir. Gracias, Luis, como siempre. No, es inmoral divorciarse. No, 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 no. Porque aquí un funcionario no va a decir el nombre del Estado. No, 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 no. Eso no fue. La inmoralidad es lo que hace. Por ejemplo, dice, el comentario de Fernando Rolio nos llama, Víctor Ramírez no solo fue una persona o funcionario inmoral, sino faltó a la ley al agredir a una persona. Es un delito. Es un delito. Exactamente. Y tal cual debe juzgarse. ¿Por qué? ¿Por qué también? Bueno, en fin. Luis, recuerdo que Villalobos y muchos palestras tienen negocios de restaurantes y venta de alcohol. Hablando de, a ver, muy mal que el ayuntamiento se vaya a poner, el secretario esté cabildando, que nos aclare en favor de que... No, acuérdate que la ley se tiene que aplicar tal cual, no es interpretación de eso. Así es. O sea, si dice punto cero cuatro, ahí tendría que interpretar. Ah, que la ley dice el secretario, se tiene que flexibilizar. No, 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 la ley no. No, está muy mal. Está muy mal. Esa interpretación está totalmente incorrecta. No tiene, además, está incurriendo responsabilidad. No puede, no puede cumplirla. Así es. Estuvo por el Arco y Canirac, ¿dónde están las promociones, los platillos? Le están apostando a que, ah, si no tomas, no va a haber diversión. Es decir, y se está, ojalá que nos aclare a las doce y media y no se ponga del lado de los restauranteros. No, no puede. Es que no puede interpretar la ley. O sea, él no es intérprete, él tiene que aplicar la ley. El ayuntamiento tiene que aplicar la ley tal cual viene. Así fue probado por los diputados. Bueno, que la gente presente amparos que tengan, si consideran que es inconstitucional o si es ilegal ese punto. Entonces, pero él no tiene por qué hacer una interpretación. Entonces, volvemos a lo mismo, la responsabilidad del servicio público es tal cual su aplicación. Y no está, lo que no necesita el ciudadano es que se relaje la ley. No, pues imagínate que a todos, digo, no vivimos en tiranía. Se debe relajar en las tiranías, en los átrapes de africanos, en las autocracias. Aquí hace falta respeto a la ley. Totalmente. Gracias, Almacenina, buenos días. Muchas gracias. Gracias, Almacenina. Con permiso, buenos días. Gracias. Siam, vamos por la vida. No te arriesgues. Protege a tu familia de emergencias médicas las 24 horas. Afílate. 319-5979.